En busca del amor regresé Mi orgullo se marchitó Lejos de ti entendí No se puede vivir sin amor Cada instante me desvanecía Sin tu compañía desecho moría Perdóname Es hermoso el perdón, lo sé Perdón, fallé Me duele el amor sin ti Cada noche soñé tu sonrisa La misma que el cielo ilumina Lejos me fui y volví Ya no quiero vivir sin tu amor Cada instante me desvanecía Sin tu compañía desecho moría Perdóname Perdóname Es hermoso el perdón, lo sé Perdón, fallé Me duele el amor sin ti Y cuando te descanso Perdóname, es hermoso el perdón, lo sé Perdón, fallé, me duele el amor sin ti Perdóname, es hermoso el perdón, lo sé Perdón, fallé, me duele el amor sin ti